Y aunque durante esta época estival no haya ligas, sí que hay deporte y mucho el buen tiempo y la preparación de las próximas competiciones hacen que Lanzarote siga siendo el escenario perfecto para la práctica de cualquier modalidad. Y como no podía ser de otra forma, por ejemplo el fútbol. Hablamos en este caso del campo IRM en la ciudad deportiva. El balompié es la opción elegida aquí por más de 200 niñas y niños que durante estas últimas dos semanas de julio se desplazarán de la ciudad deportiva de Arrecife al municipal de Tinajo. Y nos quedamos aquí en concreto en la Unión Deportiva Lanzarote que una temporada más y ya tras sus 37 años a Jose Pérez seguirá entre las filas del conjunto lanzaroteño. El Tiño Cero pasó por los micrófonos de Radiomarca para hablar precisamente de su renovación, de los objetivos del equipo y del nuevo entrenador. La pueden escuchar como están viendo en la página web donde también pueden encontrar más sobre este conjunto como las necesidades del propio equipo de las que habló el presidente y el nuevo entrenador Juan Carlos Socorro en la presentación del mismo. De hecho, admitieron que las necesidades pasan por un medio centro y dos defensas, puestos que progresivamente se van ocupando y conformando la plantilla de este conjunto. Socorro confirmó en esta presentación que la Unión Deportiva Lanzarote es el tercer equipo de Canarias tras la Unión Deportiva Las Palmas y el tren de Erife y que para cualquier entrenador es una gran responsabilidad y todo un orgullo ponerse al frente. Alardeó de su incuestionable trabajo para la próxima temporada como clave principal de su estrategia. También de la oportunidad a la cantera que les dará y a los juveniles. Hasta aquí lo más top de esta semana. Seguiremos muy pendientes de todo el deporte insular también durante este verano. ¡Gracias!